Amigos Custom Masters, bienvenidos nuevamente a su canal Custom Wheels Garage. En esta ocasión, para hacer la cisterna gasera que están viendo en pantalla y que amablemente nos sugirieron Carlos Quiroz, Videos Random 123 y Carlos Serna. Iniciamos. En esta ocasión vamos a utilizar la Chevy C10-1967 de Hot Wheels. Bien, iniciamos como siempre abriendo, yo ya lo hice, broca un octavo para la cabeza del remache y un 16 para la cavidad del tornillo y posteriormente poder cerrar con tornillos. Yo estoy utilizando el Dremel y como siempre que utilicemos herramienta, las recomendaciones de protección, utilizar guantes y gogles de seguridad. Siguiente paso en el proceso amigos, despintar el vehículo y para ello yo estoy aplicando removedor de pintura que como ustedes pueden ver es de acción muy rápida y siempre que utilicemos estos químicos yo recomiendo protegerse la piel, evitar una quemadura. Bien, ya tenemos el vehículo totalmente despintado. Siguiente paso, la aplicación directamente de cegueta para desprender la caja que es la parte del vehículo que no vamos a utilizar y quedarnos únicamente con la cabina que es la que vamos a trabajar. Adelante con el proceso amigos y como ustedes pueden ver en la imagen ya hice el corte, ya estoy a punto de desprender la caja que no vamos a utilizar en esta ocasión. Y aquí es importante hacer el corte en donde no dañemos la parte que sí vamos a utilizar, en este caso la cabina de la cavioneta. En este punto es simplemente doblar para vencer la resistencia del material y desechar la caja o guardarla para un proyecto futuro. Siguiente paso, determinar qué parte de los interiores vamos a ocupar para cerrar la cabina, en este caso el respaldo de los asientos y qué parte vamos a eliminar, en este caso el piso de la caja que no va a ser utilizado. Ya hecho el corte podemos observar entonces cuál es la parte donde vamos a trabajar para disimular la unión. Ahora, un punto importante en esta camioneta es que representa una camioneta de arrancones y está muy pegada al piso que no nos sirve para representar un camión de carga. Vamos a tener que elevar la camioneta, bajar los ejes y con ello hacer más congruente la altura del vehículo con un vehículo de carga como el que vamos a representar. Aquí me voy a ir un poco despacio para explicarles perfectamente cuál es la mecánica. Me han preguntado varias veces cómo subir o cómo bajar la suspensión de un vehículo. El proceso es tan simple como si lo quieres subir hay que bajar los ejes, si lo quieres bajar hay que subir los ejes. Entonces, en este caso lo que vamos a hacer es subir la camioneta y entonces hay que bajar los ejes. Afortunadamente, en este caso, la base del vehículo tiene esta parte de plástico donde van los ejes muy profunda lo que nos va a permitir ranurar para bajar los ejes y ganar la altura de la camioneta para representar el vehículo de carga que vamos a hacer. Aquí entonces voy a aplicar directamente cegueta en las ranuras para hacerlas más profundas. Avanzamos entonces amigos y como ustedes pueden ver en la imagen yo ya apliqué la cegueta ya profundicé las ranuras sobre las cuales van los ejes con ello los ejes van a bajar y la camioneta va a ganar altura. Lo mismo en la parte trasera que en la parte frontal para ganar altura de manera uniforme. Un punto muy importante al practicar estas ranuraciones es que la cegueta debe estar totalmente perpendicular al eje longitudinal del vehículo para evitar que nuestro vehículo camine chueco o descuadrado. Igualmente, cuidar mucho que la cegueta durante el corte mantenga una forma totalmente vertical para evitar que el eje se nos vaya hacia atrás o hacia adelante. Y finalmente, pero no menos importante cuidar que en ambos lados el corte sea de la misma profundidad para con ello lograr que el vehículo camine totalmente derecho y no inclinado hacia un lado o hacia el otro. Tanto en la parte frontal como en la parte posterior hay que evitar esto. Ahora bien, una vez que volvamos a colocar el eje en su posición vamos a encontrar que la ranura que practicamos le permite ahora una holgura de movimiento hacia arriba y hacia abajo. Esta la vamos a tener que limitar solucionándola con un pedazo de lámina plástica de poliestireno. Yo he preparado ya aquí esta tira de un milímetro de ancho misma que puede ser fácilmente introducida en la ranura que generamos y a partir de ahí con las mismas uñas con las que se aseguraba el eje asegurar esta pequeña tira de lámina plástica de poliestireno. Simplemente hay que determinar que largo es el requerido en cada caso cortarla de ese largo apropiado y con eso vamos a limitar ese movimiento libre que tiene ahora la rueda del eje hacia arriba y hacia abajo. En algunos casos tal vez sea requerido aplicar pegamento a esta lámina de poliestireno para asegurarla en su lugar. Regresamos a trabajar ahora en la cabina de la camioneta y a eliminar estos excesos que nos quedaron cuando retiramos la caja de la misma. Hay que trabajarlos ya sea con el dremel o con una lima manual para dejar la camioneta lista para ser cerrada y aplicar primer y pintura. Esto luego que hayamos cerrado y detallado. Aquí ya lo hice y como ustedes pueden ver ya tiene un acabado listo para ser detallado una vez que pongamos los interiores del vehículo que son el respaldo del asiento y que va a ser parte integral de la cabina. También trabajé ya en la base eliminando la parte que simula la defensa trasera de la camioneta misma que nos va a estorbar porque esto va a formar ahora parte del chasis sobre el cual vamos a montar el tanque cisterna. Ahora es momento de trabajar en la fijación de los ejes ya coloqué las láminas que evitan el movimiento hacia arriba hay que reforzarlas un poco con pegamento y quedan listas para seguir trabajando en el vehículo. Lo siguiente es determinar cuánto vamos a tener que alargar el chasis para simular nuestra gasera cisterna. Iniciamos esas mediciones montando la camioneta para determinar qué tanto es lo que vamos a aumentar y cuáles son los trabajos que vamos a tener que realizar. Mientras tanto avanzamos en la aplicación de primer tanto en la cabina como en el interior del vehículo y fabricar estas piezas que van a ser las que nos van a permitir el alargamiento del chasis en la longitud adecuada. Estas partes fabricadas en lámina plástica de poliestireno cumplen una doble función son propiamente el chasis alargado y nos van a permitir un incremento en la distancia entre ejes para hacerlo más congruente con el vehículo de carga que estamos simulando. Esta parte trasera ensanchada es donde va la caja en la cual viene el medidor y la manguera para el despacho del gas y esta parte es sobre la cual va a ir apoyado también el tanque cisterna. Ahora el corte que conviene hacer en este caso es para ayudarnos con la alineación del chasis alargado estas partes que son propiamente el alargamiento del chasis conviene que cumplan la función de darle solidez a esa misma prolongación por lo cual conviene que estén pegadas tanto en la parte frontal del chasis o base del vehículo como al eje trasero que va a ser el de la carga por lo mismo el corte en la base debe ser en un punto tal que nos permita unir esas prolongaciones del chasis a la parte frontal que va a quedar unida a la cabina aquí ya hice ese corte y como ustedes pueden ver en la imagen queda una pequeña parte en la parte frontal de la base en donde vamos a pegar las prolongaciones del chasis y posteriormente en este caso 14 milímetros por detrás va a ser colocado el eje trasero bien aquí está ya el chasis alargado en sus 14 milímetros este hueco lo vamos a tener que rellenar posteriormente con láminas plásticas de poliestireno pero básicamente tenemos ya la longitud total del vehículo y sobre la parte trasera es que vamos a instalar el tanque cisterna este tanque cisterna lo vamos a fabricar en esta ocasión utilizando el centro de un rollo de máquina registradora que tiene la forma cilíndrica que requerimos para este caso y que nos va a facilitar mucho la simulación del tanque cisterna continuamos ahora en el trabajo de la cabina estas ranuras que van a tener que ser rellenadas con plastilina epóxica lijadas antes de prepararlas para pintura cubriendo con masking el medallón el parabrisas y la parrilla frontal y continuamos también el trabajo en el tanque cisterna al que le hemos fabricado de lámina plástica de polistireno una vez más tapas redondas en sus dos extremos para cerrarlos este extremo ya lijado a la forma del cilindro y este en el que aún estamos trabajando continuamos ahora el trabajo en el tanque cisterna trabajando con plastilina epóxica en los extremos redondos del mismo pendiente de la preparación final con lija para recibir primer y pintura así también rellenadas las ranuras en la cabina para trabajarlas con lija y prepararlas igualmente para primer y pintura bien fabricamos ya en lámina plástica de polistireno el relleno de los 14 milímetros en los cuales se alargó el chasis y en plastilina epóxica algunos detalles que le hacen integrarse a las partes ya existentes del chasis fabricamos escapes refuerzos laterales del chasis y el cardán preparado ya para recibir primer y pintura del otro lado también ya la cabina lista para primer y pintura cubiertos cristales y parrilla frontal y en el tanque cisterna igualmente trabajamos con la lija para que reciba primer y pintura bien avanzamos amigos y ya el chasis está listo recibió su primer y su pintura en negro mate está listo para los detalles en aluminio la cabina la cabina igualmente el masking cumplió su cometido cubrió perfectamente los cristales y la parrilla lista la cabina para sus detalles finales también fabricamos también en lámina plástica de poliestireno estas simulaciones de salpicaderas traseras que van a ir directamente adheridas al chasis detalles detalles que le van brindando cada vez más realismo al vehículo y finalmente esta vez en madera la simulación del tanque de alimentación tanque de gas de alimentación del motor avanzamos en el proceso amigos y prácticamente ya el chasis está terminado adherimos las salpicaderas detallamos ligeramente los rines pegamos también el tanque de alimentación del motor tanque de gas de los dos lados sus salpicaderas y está prácticamente listo también el tanque cisterna ya pintado listo para ser colocado en el chasis finalmente y una vez más en lámina plástica de poliestireno fabricamos la caja en donde están contenidas la manguera y el medidor de despacho del gas esta caja posterior tiene ciertos detalles en su fabricación está compuesta por una lámina superior que debe seguir la curvatura de la parte posterior del tanque cisterna dos laterales que son totalmente rectangulares un rectángulo más que va a ser la tapa trasera y otras dos piezas dos pequeñas piezas que siguen también la curvatura del cilindro en estas pequeñas partes que quedan descubiertas hay que fabricar siguiendo les decía la curvatura del cilindro un par de piezas de la misma lámina plástica que cubran perfectamente estos pequeños huecos en dos lados son rectos la parte inferior y la parte lateral y en su parte central deben seguir la curvatura del cilindro de tal manera que fabricarlas es cuestión de ir limando ir lijando ir quitando en donde sobra material a fin de que sigan perfectamente la curvatura la forma del cilindro y este forme una de las paredes de tal caja y finalmente terminada es así como queda de manera tal que estas curvaturas sigan las curvas del cilindro cisterna y el cilindro cisterna forme parte integral del sellado de tal caja en su parte trasera la tapa y una compuerta que es para que se operen los controles del despacho de gas finalmente armar todos sus componentes y es así como queda nuestro trabajo todos sus detalles el tanque de abastecimiento del motor el cisterna la caja del despacho de gas sus salpicaderas lista simulada la compuerta tal vez habrá que detallar algunas cosas todavía como los marcos de las ventanas listo ya preparado para recibir sus espejos laterales detallar las manijas las luces frontales la parrilla detallar tal vez un poco más la compuerta trasera listo para sus luces traseras y prácticamente estamos terminando es así como queda nuestra cisterna motivo de este vídeo aprovecho para mandar saludos a los amigos custom masters que siguen el canal ghost 1486 carlos daniel luna garcía francisco santander señor caballo y kennedy sena de brasil amigos custom masters eso es todo por esta ocasión espero que les haya gustado que les sirva al menos de inspiración y ya saben que siempre se les agradece un like un comentario o una sugerencia para saber que quieren ver en próximos vídeos muchas gracias por su visita y hasta la próxima y hasta la próxima Gracias por ver el video.